Y para ganar pues tenemos que sacarnos una muy buena partida Pero bueno, si la gente se cae sola, pues oye, la verdad es que todo es mucho más fácil, ¿no? Bueno, perdón, ya antes de comenzar con este nuevo vídeo Venía a presentaros una aplicación para los amantes del fútbol como yo Llamada OneFootball, ¿vale chicos? Esta aplicación está bastante bien porque básicamente podemos personalizarla a nuestro gusto Y solo tener las noticias que realmente nos interesan Ya sea de nuestro equipo favorito o de nuestro jugador de fútbol favorito, ¿vale? Yo por ejemplo aquí tengo ya todo personalizado del Atlético de Madrid Tengo de Griezmann y tal y igual, la verdad que está bastante bien Y bueno, cabe decir que esta aplicación es tanto para Android, ¿vale? Como para iOS, con lo cual si tenéis iPhone también os sirve, ¿vale? Tenéis enlace abajo en la descripción Y bueno, como ya os dije, ¿vale? Yo tengo esto personalizado, lo tengo del Atlético de Madrid Y por ejemplo aquí me sale el último partido que fue Barcelona 1, Atlético de Madrid 1 en la Copa del Rey, ¿vale? Pero no solo eso, sino que aquí también tenemos las noticias de nuestro equipo ordenadas, ¿vale? Cronológicamente la última noticia es de hace 52 minutos, dos papeles equivocados, ¿vale? Y va tirando un poquito más hacia atrás en cuanto al tiempo Pero bueno, también, yo qué sé Si quiero ver las noticias, por ejemplo, del Alavés, ¿vale? Que pasó a la final de la Copa del Rey Pues en este caso iríamos a la pestaña de todas las noticias, ¿vale? Donde no solo tenemos las noticias del Alavés, como ya dije anteriormente Que pasó a la final de la Copa del Rey Sino que también tendríamos noticias de las más importantes ligas europeas Por ejemplo aquí tenemos una noticia de el Chelsea, ¿vale? Tenemos aquí otra de la liga italiana Aquí debajo tenemos una del Madrid Otra del Atlético de Madrid Del retiro de Finlandia O sea, hay un montón de noticias, ¿vale? Que están bastante bien y son muy interesantes Y por último, ¿vale? Pero no menos importante Tenemos aquí la pestaña de tres pasos Donde tenemos tantos rumores como fichajes confirmados, ¿vale? Luego aquí abrimos desplegable, ¿vale? Aquí tengo todas las cosas que yo quiero ver, ¿vale? Básicamente tengo aquí, yo qué sé España La Champions Segunda División Primera División Copa del Rey Amistoso de Clubes Atlético de Madrid Tenerife Alberto Y Antoine Griezmann, ¿vale? Imaginaros que yo quiero saber cuántos goles lleva Antoine Griezmann Esta temporada en Champions Pues muy fácil, ¿vale? Entro en su perfil Veo aquí, yo qué sé, todas sus estadísticas del igual Pero si quiero ver, por ejemplo, los goles vamos aquí a temporada, ¿vale? Y vemos que en la Champions League ha metido tres goles Y ha dado dos asistencias Espero que os da muchísimo pues esta pequeña mini-review Recuerdo que tenéis enlace abajo en la descripción Y nada, os dejo con el vídeo de hoy Disfrutar ¿Qué pasa, perdonuki? Soy Masi Bebe, soy Aún novia en el que chicos Me va a estar aquí echando unas partillas en el servidor de Hypeixel Porque ya, sinceramente No le doy ni una oportunidad más al servidor de Q-Craft Masi, ¿qué te ha pasado en el día de hoy? Para que estés tan indignado Y sobre todo para que hagas este vídeo un poco, pues eso Enojado o cabreado, ¿no? Pues bueno chicos, la verdad es que Estoy bastante cansado porque me meto a Q-Craft A jugar unas partidas de Sky, bueno, normales y corrientes Y lo que me encuentro es hackware O sea, todo el mundo usando hacks Todo el mundo jugando a lo troll Todo el mundo haciendo cosas muy extrañas Y la verdad es que básicamente me quitan las ganas de jugar Pero bueno, la cosa es diferente porque luego cuando Uh, what the fuck O sea, tengo un underpearl Güey, vale, perfecto Luego cuando me meto aquí en el servidor de Hypeixel, tío La cosa es totalmente diferente O sea, aquí aunque sea la gente juega normal O sea, ya, bueno, te revientan o no te revientan Van muy chetados con las cosas y tal y cual Pero al fin y al cabo, pues juegas normal O sea, no te viene un tío volando y te mata No, o sea, aquí viene uno que va muy chetado Y si te mata o le revientas tú Y quedas ahí como el puto amo Pero bueno, eso ya depende de lo que te toque Pero bueno, en definitiva creo que un servidor En el cual hay más de 10.000 personas jugando todos los días No se merece, vale, que estemos ahí día tras día Gastando nuestro dinero y nuestro tiempo Jugando contra gente que no juega real O sea, juega aquí en plan a trolearse Vale, este hombre aquí se ha ido un poco a la verga Y ahora podría ir a matar yo al otro señor ¡Meeeeh! ¡Hola, primo! ¡Pam! Vale, vale, le quedan solo dos corazones, eh Dos malditos corazones Cuidado que me va a querer trolear, eh O sea, este hombre de aquí Lo veo yo como el típico troll de la verna, vale Que viene aquí a fastidiarnos la partida A ver, compañero, a ver ¡Pff! Se ha caído solo, vale, perfecto A ver, por detrás no viene nadie, vale ¿Qué he conseguido? He conseguido aquí unos pantalones, vale Y bueno, pues me gustaría que apoyar este vídeo con un likecito Porque sabéis que ganar en civil de Hypixel Es mucho más complicado de lo normal, vale Y para ganar, pues tenemos que sacarnos una muy buena partida Pero bueno, si la gente se cae sola Pues oye, la verdad es que todo es mucho más fácil, ¿no? Bueno, solo queda una persona Y es una señora Así que vamos a intentar encontrarla Parece que yo mato a la gente aquí en plan con la mirada Pero eso me mola un huevo ¡Qué pata, compañero! ¡Pum, pum, 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 pum! Mira, ¿qué hace, tío? ¿Qué hace? Pero ¿Cómo? ¡Ketín! ¡Ketín, Niketín! ¿Quedamos tú y yo? ¿Quedamos tú y yo? Pues nada Oye, yo estaba diciendo que era complicado Pero la verdad es que si veis esta partida Diréis, ¿más, si es que era complicado? Pues sí, chicos, lo es, ¿vale? Lo es, tranquilos Y bueno, como estaba diciendo Es increíble que en un servidor En el cual hay más de 10.000 personas jugando todos los días, ¿vale? No intenten un poco cuidar a la comunidad Cuidar a esos jugadores que están todo el día Y malgastando su tiempo peleando contra el hacker Y gastando su dinero en su servidor Y básicamente ellos hacen oídos sordos, ¿no? En plan Oye, que hay muchos hackers en tu servidor ¿Qué, qué, qué? ¿De qué? ¿De mi server? ¿Eh? Yo no he entendido lo que has dicho, ¿eh? I don't understand Pues sí Básicamente eso es lo que hacen en el maldito servidor Ellos ignoran a toda la comunidad Básicamente, pues mira De vez en cuando, eso sí Pondrán algún mapa nuevo O algo así en plan ¡Oh, mira! Nuevo mapa, pipán Sí, sí Nuevo mapa Pero está todo lleno de hackers Pedazo de troll de laverno Pero bueno Así está el servidor ahora mismo La verdad es que no se merece nada O sea, el servidor no se merece nada actualmente Y no, no es que me hayan pagado los de Skypieza Aunque bueno, estaría bien que me pagaran Pero no Esto lo estoy haciendo por voluntad propia, chicos Y es que solo quiero divertirme Y sobre todo entretener A todos vosotros que estáis aquí Viendo este vídeo actualmente No quiero entretener a todos vosotros Quiero pasármelo bien Y eso pues jugar un poco de Minecraft PvP Que ya sabéis que Skyward a mí me encanta Mira, mira, mira Es que, fijaros, ¿vale? O sea, fijaros El de atrás va a ser la rapiña Y voy a ser la rapiña de la rapiña La rapiña de la rapiña Ahí está, perfecto Y aquí detrás debería de haber otra persona Pero ante la duda, ¿vale? Ante la duda, chicos Lo que vamos a hacer es volver a nuestra isla ¿Por qué? Porque así, ¿vale? Podemos equiparnos con todas las cosas que hemos conseguido A ver, compañero, a ver ¿Qué he pillado por aquí? Vale, tenemos esto Vale, no tengo botas No tengo botas, vale Se acaba de hacer haciendo la del bloque ahí en plan indiscreto Vale, todo bien, todo perfecto Vale, afilado una, afilado una Espérate, podría Podría ser una cosa Que luego me decía en el comentario Masi, que eres mongolo Tienes un yunque y no te juntas nada Pues vale, vamos a hacer aquí Afilado dos, vale De hecho, aquí tenemos otro de afilado uno Así que si hago esto y hago esto Afilado dos Y podría hacerme afilado tres En la espada de piedra, ¿vale? O sea, ojo, cuidado Que Masi sabe pensar con la cabeza y todo Sí, podría haberme puesto algo aquí de protección Pero prefiero, pues, tener algo cheto Pues nada, con esto nos vamos ya al centro, ¿no? O sea, uff Se viene la chetada, compañeros A ver, Masi No te me caigas ahora por aquí Oye, que solo quedamos dos personas Y el que falta, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? El que falta, vale Está aquí arriba Vale, a ver Voy a intentar bajar aquí A ver qué tenemos en este cofre A ver si hay algo Vale, no hay nada Lo único malo, chicos Es que no tenemos botas, ¿vale? O sea, sí, bueno No tengo botas Oh, qué gran problema, ¿no? Pero bueno Si tuviera botas, tío Tendría más armadura, ¿no? Que al fin y al cabo Es lo que queremos Para pelear Contra ese señor Que está ahí arriba, tío Y es que no sé cómo subir Sin que el tío Pues básicamente me reviente ¿Vale? Voy a intentar jugármelo, ¿vale? A ver si ese hombre No me mata Y eso es lo bueno Y lo malo del señor O sea, sí, te puedes quitar Todo lo que tú quieras Pero claro Si la otra persona también es lista Pues, hombre También se va a ir a quitar O sea, a saber Las cosas que tendría ese hombre Porque básicamente me dio Dos, tres golpes Y me hizo caquita Pero bueno La verdad que ha estado bastante bien Me he reído bastante en esa partida Y lo mejor Es que me ha matado Una persona normal Y corriente Un jugador normal O sea, sí Un jugador que tiene el mismo Minecraft Que tú y que yo Y eso es lo que más me gusta Que tío Me mató uno Pues GG Nos vamos a otra partida Y ole Y Santa Pascua Se acabó lo que se da Vamos a intentar ir al centro A ver si no me revientan Pero si esa señora Está tan atenta como yo Pues seguramente me tiren A ver, voy a poner aquí dos bloques El tío ese me va a tirar bolas de nieve Seguro Pero tío Si tú no pasas Yo no paso tampoco O sea, básicamente Compañero Mira, yo poniendo un bloque más Ya llego, ¿vale? ¡Naaa! ¡Naaa! Vale, con cuidado Ahí está Ya está, ya llego, ¿eh? Ya llego ¿Qué llego? ¿Qué llego? ¡Woo! Vale, no Iba a poner agua Pero no me ha dado tiempo ¡Ah, pringao! Tú no has llegado al centro Yo sí Y... Vale, por aquí había una señora Pero se ve que la señora Se nos piró a tomar por saco del mapa Y ahora, pues mira Ahora No, 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 no Hostia, hostia No, no, no Espérate, espérate, espérate ¡Oh! A tu casa Vale, perfecto Vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien A ese hombre lo maté, ¿no? Sí, vale Lo tira a tomar por saco Vale, perfecto Aquel hombre lo vamos a intentar Ahí está, perfecto Vamos a intentar No, ¿por qué voy? Ah, vale Que tiene un super salto, tú What the fuck Pero tío, ¿qué le pasa? O sea, ¿esto qué es? Una skin de rana o algo así En plan Un kid o algo así Es que no sé Es muy extraño Pero bueno Hemos matado al pesado del principio Hemos matado a otro señor Y ya solo quedamos Tres personas vivas Lo mejor es que estoy vivo Lo peor Es que no tengo una mierda Fijaros que ahí va Un tío full iron Va full iron, loco Y yo voy todo en la mierda Hostia, que hay un blaze ahí Vamos, vamos A por el señor este Que va en la mierda Vale, vale, vale A ver si lo matamos Vale, con cuidado, con cuidado Vale, ese hombre de ahí Lo mando a tomar por saco Perfecto Y ahora solo quedaría Aquella persona que está allá Ah, no, no El otro también está vivo Vale, el otro también está vivo, chicos A ver ¿Qué pasa, compi? Nada, este tío Ni tiene vida Ni tiene nada, eh Compañero, compañero Vale, vale Tú vente por aquí Que yo No, aquí no hay entrada Me cago en todo, tío Vale, vale, con cuidado Vamos allá, vamos allá Le doy otro, le doy otro golpe Vale, vale Cuidado Vale, ya está, ya está Me quité la quemadura Me la quité, me la quité Me la quité Es mío Es mío Es mío Vale, vale Ahí está Pero, tío, ¿por qué? El play se te pega, tío ¿Lo ha matado? No lo voy a matar nunca, tío Vale, vale Voy a ir por el, eh Lo tiras por él Si me ha dicho que se deja de tepear, tío Es mío, tío, hombre Es mío Es mío, es mío Es mío, es mío A tu casa, ¿vale? Ahora sí, venga No, que viene el otro por detrás Se meto la riña Me cago, me cago Vale, me lo mato Ahí está Gigi Gigi Tío, que me vino el otro por detrás What the fuck Menos mal que se la lié Tete, ole Así que nada, Platonukis De verdad Espero todo muchísimo Este vídeo jugando a Skyward Aquí en el servidor de Hype Y como siempre Me mostraré que dejarles un likecito Para apoyar a este vídeo Y el canal, ¿vale? Y nada, nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta, Platonukis! ¡Chao! ¡Like!